hola bienvenidos a inglés 2 del programa licenciado en negocios y comercio internacionales de la universidad de sonora mi nombre es gabriel león y soy profesor de inglés de negocios de nuestra universidad este es un curso de 16 semanas de trabajo independiente en el cual podrás desarrollar tus habilidades de producción oral producción escrita comprensión auditiva y comprensión de lectura se tratarán temas tales como la planeación de tu desarrollo profesional el desarrollo profesional en sí las opciones de negocios que existen y métodos de resolución de problemas para enfrentar mejor los retos que presenta el ser un licenciado en negocios y comercio internacional podrás encontrar información estructurada por unidades donde se encuentran actividades que te permitirán comprender y poder comunicarte en el idioma y encontrarás recursos como lecturas vídeos audios vínculos a páginas de internet entre otros al igual que los formatos necesarios para poder desarrollar cada actividad permitiéndote así ahorrar tiempo y trabajar desde tu casa a la hora que tú decidas al terminar este curso podrás comunicarte en temas referentes al desarrollo profesional posibilidades de negocios y problemas que se suscitan en los mismos en un ambiente de negocios en el idioma inglés lo cual te permitirá una mayor facilidad a la hora de comunicarte con clientes de países de habla inglesa start today and improve your employment possibilities now